...nacional donde se está realizando el lanzamiento de la Agenda Digital 2030. Escuchemos. La mejor de su calidad de vida. Un sector privado más productivo, competitivo e innovador. Y una sociedad más empoderada. Todos estos detalles de estos logros que se podrán disfrutar y aprovechar en esta Agenda Digital 2030 los vamos a compartir con ustedes en un audiovisual preparado especialmente para esta ocasión. La Agenda Digital 2030 es nuestra Estrategia Nacional de Transformación Digital para los próximos 10 años. Co-creada por los diversos sectores de la sociedad para que sea el instrumento que guía a la República Dominicana hacia su desarrollo mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales. Para lograrlo, desde el Gabinete de Transformación Digital coordinaremos los esfuerzos para crear habilidades digitales en nuestra gente. Lograr un sector público más eficiente. Que provea servicios de calidad a la población. Donde ésta tenga acceso a Internet de calidad y a las tecnologías que facilitan la mejora de su calidad de vida. Un sector privado más productivo, competitivo e innovador y una sociedad más empoderada. La Agenda cuenta con siete ejes estratégicos abarcando los aspectos de gobernanza y marco normativo, la educación, conectividad, gobierno e economía digital y ciberseguridad e innovación. Para lograr sus objetivos, la Agenda será implementada a través de proyectos definidos en su plan de acción. Por eso, trabajaremos junto a las instituciones públicas, el sector privado, la sociedad civil y la academia en la formulación e implementación de proyectos e iniciativas de transformación digital. La ciudadanía podrá darles seguimientos a través del portal agendadigital.gov.do que ha sido habilitado para tales fines. Desde el eje de gobernanza y marco normativo de la Agenda Digital, construiremos un entorno habilitador, normativo e institucional que impulse una sociedad digital abierta, inclusiva, participativa y basada en derechos. implementaremos un plan para conectar a todos los dominicanos y dominicanas a internet de banda ancha asequible, como un medio para la inclusión social, el cierre de la brecha digital y el desarrollo de una economía digital nacional próspera, que contribuya al desarrollo económico y social sostenible. El eje de gobierno digital procura la eficiencia y transparencia de la administración pública mediante el uso y adopción de las tecnologías digitales, simplificación de trámites y mejoras regulatorias, incluyendo el desarrollo de capacidades digitales de los servidores públicos. Vamos a desarrollar las competencias necesarias en la población dominicana, asegurando un enfoque inclusivo que le permita usar y adoptar de manera eficiente las tecnologías digitales y formar el talento humano requerido para el desarrollo económico y social sostenible. Estamos conscientes de la necesidad de contar con el capital humano requerido y suficiente para enfrentar exitosamente los desafíos de la cuarta revolución industrial. Por tanto, fortaleceremos y ampliaremos los programas especializados de formación universitaria en tecnologías digitales con atención especial en las tecnologías emergentes y exponenciales. Desde el eje de economía digital elevaremos los niveles de competitividad y productividad de la economía nacional mediante el desarrollo e incorporación de las tecnologías digitales en los procesos productivos, con un enfoque inclusivo que permita reducir las brechas existentes para la incorporación equitativa de todos los agentes económicos. Asimismo, junto a los demás reguladores del sistema, a finales de este año tendremos en funcionamiento un hub de innovación financiera, apoyando de este modo los objetivos definidos de la agenda digital de la República Dominicana, lo que impulsará una inclusión financiera a todos con los nuevos tiempos, que llegue a todos los ciudadanos. Impulsaremos una cultura de innovación que promueve el desarrollo de iniciativas mediante el uso de las tecnologías para impulsar la productividad, la competitividad y el bienestar económico y social, así como promover el desarrollo sostenible. Conscientes de la necesidad de proteger nuestro ciberespacio, fortaleceremos el marco nacional de ciberseguridad, fomentando la concientización y creación de entornos digitales seguros, confiables y resilientes, que promuevan una sociedad digital dentro de un esquema de inclusión y de respeto a los derechos fundamentales. Para garantizar un impacto incluyente y equitativo de la transformación digital, se dará seguimiento a la ejecución de sus planes y proyectos, a las trayectorias, a través del avance de los indicadores y cumplimiento de metas, así como las evaluaciones periódicas de los resultados e impactos de la agenda digital. La transformación digital permite mayor eficiencia en los procesos administrativos y la optimización de los recursos financieros. Es por ello que el Ministerio de Hacienda estará adoptando las medidas necesarias para impulsar el desarrollo digital de la nación. Es de vital importancia contar con una estrategia nacional de transformación digital de corto, mediano y largo plazo, en la que se involucren todos los actores claves. Por eso, desde el sector privado nos identificamos y nos comprometemos a adoptar el camino de la transformación digital, tal y como nos indica la Agenda Digital 2030. La Agenda Digital 2030 establece claramente la necesidad de formar el capital humano con las nuevas competencias digitales requeridas por el sector productivo. Por esta razón, hemos estado trabajando tanto la transformación digital de nuestras universidades, la formación de docentes virtuales, como la actualización de la oferta académica y proyectos de investigación de cara a esta nueva sociedad digital. La apertura a participar activamente en el proceso de construcción de la Agenda Digital 2030 es una demostración del firme compromiso de esta administración de trabajar de la mano con todos los sectores nacionales. Realizamos nuestros aportes y fueron tomados en cuenta. Aprovechamos la ocasión para reafirmar nuestro compromiso en continuar colaborando con el desarrollo de esta interesante Agenda de Transformación Digital. Agenda Digital 2030 Un fuerte aplauso porque es una gran conquista poder alinear todas las partes y tener un resultado como el que podemos estar viendo, presenciando, presenciando, siendo testigos el día de hoy, es un verdadero reto. Y esta es una agenda, señoras y señores, formulada mediante el diálogo abierto, un diálogo participativo de entidades del sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas. Y qué bueno es poder ver cómo se alinean todas estas voluntades. Es por esto que quiero pedir a continuación que nos acompañe con palabras el señor Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Excelentísimo señor presidente de la República, Luisa Binader, excelentísima vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Distribuido y Honorable Presidente de la Cámara de Diputados, señor Pacheco, ministros, ministras, invitados especiales, miembros de la prensa. Para mí es un gran orgullo haber sido parte del equipo que construyó una de las grandes reformas que contiene el programa de gobierno del presidente Luisa Binader. Como él ha anunciado en diferentes ocasiones, él pretende implementar grandes reformas en la República Dominicana y esta es una de las que él ha anunciado. Y para mucha gente que pensaba que en el gabinete las primeras discusiones entre Miguel Seara y Nia iban a ser de tipo económico, las primeras se dieron con este tema porque él tenía una visión diferente a la mía y juntos hemos logrado, yo creo, que un excelente producto. Bien, la Agenda Digital 2030 ha sido la política pública de transformación digital más holística y consensuada de la historia de la República Dominicana. En ella fueron tomados en cuenta los aportes de entidades de la sociedad civil, asociaciones empresariales, organismos y expertos internacionales, entidades académicas, así como de las instituciones públicas, de forma que se garantice la continuidad de los esfuerzos más allá de una sola gestión gubernamental, fortaleciendo el país para enfrentar durante la presente década los importantes desafíos del paradigma tecnológico en que vivimos y así seguir impulsando la inclusión social a través del cierre de la brecha digital. Esa fue una de las cosas que más Miguel insistía, cómo cerrábamos la brecha digital y ustedes siempre buscando la inclusión. En esta agenda responde, además de la realidad nacional, el contexto internacional. Por eso, hemos tomado como punto de partida otras agendas digitales de países referentes a la Agenda Digital Regional de Latinoamérica y Caribe, el AC 2022, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, así como los lineamientos emanados de la última reunión ministerial de la Red de Gobierno Electrónico de Latinoamérica y Caribe CEPAL, impulsada por la organización de los Estados Americanos OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo BIC. Como país, ahora contamos con un instrumento de planificación de la transformación digital de corto, mediano y largo plazo, que nos orientará para garantizar el acceso, utilización y apropiación de las tecnologías digitales en la población dominicana de forma segura y confiable, a través de políticas públicas e iniciativas centradas en las personas, orientadas hacia el desarrollo sostenible, la innovación, la eficiencia y la productividad, basadas en el trabajo colaborativo de todos los sectores de la vida nacional. Por estos motivos, resaltamos la importancia de trabajar juntos de forma coordinada, ya que de lo contrario, repetiremos la historia que evidencian los indicadores internacionales que a pesar de algunos avances que el país ha tenido en las últimas décadas, se ha mantenido una pérdida sostenida o estancamiento del posicionamiento internacional en materia de preparación tecnológica. Gobierno electrónico y competitividad. Varios indicadores revelantes, relevantes, serán impactados por la implementación de la Agenda Digital 2030. Entre ellos, podemos mencionar los índices de calidad regulatoria, de desarrollo electrónico, de capital humano, global de competitividad, mundial de ciberseguridad, mundial de innovación e indicadores claves como porcentaje de individuos y hogares con acceso a Internet, entre muchos otros, los cuales son medidos por organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Foro Económico Mundial, entre otras prestigiosas organizaciones. Desde el Gabinete de Transformación Digital, coordinaremos los esfuerzos interinstitucionales para que la Agenda Digital 2030 y su plan de acción logren efectivamente hacer de la República Dominicana una nación más competitiva, más justa, más equitativa, más inclusiva, donde la población aproveche las tecnologías digitales para mejorar su calidad de vida. el Estado esté centrado en los ciudadanos y las organizaciones se enfoquen en mejorar su productividad y competitividad. Hagamos, pues, nuestra, esta Agenda Digital 2030 para lograr una mejor República Dominicana. muchas gracias. Muchísimas gracias al Ministro de la Presidencia, señor Lisandro Macarrulla, por sus palabras y por ser un promotor 1A de esta Agenda Digital 2030. Como bien hemos escuchado, esta Agenda Digital 2030 tiene cinco pilares, cinco ejes estratégicos fundamentales, gobernanza y marco normativo, conectividad y acceso, gobierno digital, educación y capacidades digitales, economía digital, así como también ciberseguridad e innovación tecnológica. Ahora, queremos conocer más al detalle el extracto del decreto 527-21. Este momento está a cargo del señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien pedimos que nos acompañe en este podio. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente Luis Abinader, excelentísima vicepresidente Raquel Peña, distinguidos miembros de la mesa directiva, distinguidos señores que nos visitan, amigos de la prensa, señoras y señores. Luego de un dilatado proceso de elaboración, consenso y validación en el seno de las mesas de trabajo del Gabinete de Transformación Digital, mediante el decreto número 527-21 del día de hoy, 26 de agosto del año 2021, ha sido aprobado los objetivos y líneas de acción de la Agenda Digital 2030 como estrategia nacional de transformación digital a corto, mediano y largo plazo, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2030. esta agenda que podrá ser actualizada anualmente será implementada a través de planes de acción a cargo del Gabinete de Transformación Digital, órgano que invitará a los demás poderes del Estado y órganos constitucionales a sumar sus iniciativas de transformación digital. Vale destacar que la agenda está integrada por siete componentes que son gobernanza y marco normativo, conectividad y acceso, gobierno digital, educación y capacidades digitales, economía digital, ciberseguridad e innovación tecnológica. Los últimos dos de estos componentes fungen como ejes transversales de la agenda digital. A su vez, cada uno de estos cuenta con un objetivo general y diversos objetivos específicos con su propia línea de acción. Más allá del decreto que ahora exponemos, la agenda digital 2030 también incluirá la lista de indicadores agrupados por componentes que serán utilizados para medir su avance e impacto. Cada indicador deberá tener identificada su fuente, línea, base y metas periódicas al 2024, 2027 y 2030. Esto es a corto, mediano y largo plazo. El seguimiento a estos planes de trabajo recae sobre el Ministerio de la Presidencia a través de su viceministro de agenda digital y con el apoyo de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación conocida por su sigla como OPTI. A cargo de los cuales está la Coordinación General y la Secretaría Técnica del Gabinete de Transformación Digital respectivamente en virtud de lo dispuesto por el Decreto Número 7121 de fecha 8 de febrero de este año. Para esto, además, se habilitará un observatorio que estará a cargo de monitorear el avance de la transformación digital de la sociedad dominicana. el gobierno que preside el presidente Luis Abinader desde su primer día se ha empeñado en adelantar, en adentrar la administración pública en el mundo digital, ajeno al cual es difícil la coexistencia y la gobernanza efectivas. Al mismo tiempo, el presidente se ha propuesto y ha dado pasos en tal sentido contribuir con la disminución de la brecha digital entre las distintas capas sociales del país. Estamos convencidos que estas iniciativas de las que forma parte importante el decreto que hoy se emite introducirán a la República Dominicana en corto tiempo en el moderno siglo XX en que vivimos. El cambio es evidente. Muchas gracias. Con este aplauso agradecemos al señor Andoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por la lectura del extracto de decreto 527-21. Acto seguido, damas y caballeros, introducimos las palabras del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinadero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Raquel Peña, vicepresidente de la República, Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, Antoliano Peralta, consultor jurídico, Pedro Quesada, director general de la Oficina Presidencial que ya es gubernamental, de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, y el señor José David Montilla, viceministro de la Presidencia, ministro presente, invitados especiales, directores de Tecnología de la Información y Comunicación de las distintas Instituciones Gubernamentales, señoras y señores, consciente de la importancia que tienen las tecnologías digitales en el proceso de desarrollo social y económico, todos los países se encuentran sumergidos ya en una doblemente acelerada carrera hacia la transformación digital. Este es un proceso inminente en todo el planeta para lograr competitividad en un mercado globalizado, pero también para alcanzar una reactivación y recuperación ante la pandemia del COVID-19 que nos ha impactado con consecuencias no previstas. Estamos, por tanto, frente a un contexto especial que nos hace ver la importancia de la preparación digital, no solo del gobierno, sino de todos los sectores productivos y de la ciudadanía misma. Las tecnologías digitales están siendo utilizadas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la automatización de procesos, las comunicaciones masivas o cómputos potentes que nos permiten realizar un gran número de tareas y actividades en un tiempo reducido. La economía digital y la economía verde son los espacios de futuro. Tenemos que invertir, tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos porque en ellos vamos a encontrar el crecimiento sostenible y la productividad que siempre es uno de los talones de Aquiles de la economía dominicana. El empleo de calidad y en consecuencia también de la prosperidad y del bienestar social. El liderazgo económico del siglo XXI se juega en la transición digital y también en el espacio digital. Y por eso la República Dominicana quiere estar a la cabeza del mundo en digitalización. Por esta razón, desde esta administración tenemos más que nunca el compromiso de acercar las tecnologías digitales a la ciudadanía, a las empresas, a la academia, a instituciones del Estado y a la sociedad civil para convertirlas en organizaciones abiertas, digitales, ágiles y productivas. Así, cumpliremos nuestra visión de ser un país digital y referente en la región donde todos los actores utilizan las tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida, para mejorar la productividad, innovación y competitividad de manera sostenible. Tal y como establece nuestro programa de gobierno, uno de los ejes transversales es lograr la transformación digital de la sociedad dominicana, de forma que las tecnologías digitales se conviertan en una herramienta estratégica de desarrollo sostenible e inclusivo. Esta visión es la que nos ha inspirado crear el gabinete de transformación digital para articular junto a la sociedad civil, al sector privado y a la academia una estrategia nacional que efectivamente logre el desarrollo tecnológico necesario para elevar la competitividad nacional, mejorar el nivel de vida de la población y hacer a la administración pública cada vez más eficiente y transparente. Esta estrategia nacional de transformación digital la hemos denominado Agenda Digital 2030 y es la que hoy lanzamos. La Agenda Digital 2030 es la hoja de ruta que nos permitirá acelerar la reactivación económica y social después de esta pandemia que nos afecta, pero también elevará los niveles de productividad y competitividad nacional colocándonos en un mejor posicionamiento de los mercados globales. Es una estrategia medida y ambiciosa. Cuenta con siete ejes de actuación, veinticuatro objetivos concretos, ciento dieciséis líneas de acción y más de cien proyectos. Como ven, nada ha quedado al margen ni tampoco a la improvisación. Este tema es capital para nosotros y así lo estamos tratando. Además, esta estrategia quiero destacar mejorará la calidad de vida de los ciudadanos porque podrán recibir más y mejores servicios por parte del sector público y de un sector privado transformado digitalmente. Nuestros ciudadanos desarrollarán nuevas competencias digitales que les permitirán acceder a mejores empleos y aumentará el control social y la participación con una sociedad más empoderada y más conectada. Las razones por las que debemos cambiar por las que debemos transformarnos digitalmente de forma acelerada son evidenciadas por los indicadores internacionales. Para que tengan una idea, en el 2003 la República Dominicana estaba en la octava posición latinoamericana en materia de gobierno electrónico según la ONU. Sin embargo, para el 2020 se ha desplazado hasta el lugar 10. Igualmente, con el índice de preparación tecnológica del Foro Económico Mundial en el 2003 estábamos en la posición séptima de la región mientras que al 2019 habíamos descendido a la posición 10. En cuanto al índice de competitividad global, desde el 2003 nos mantenemos estancados en la posición 9 en la región. Nos toca actuar de forma coordinada y colaborativa para superar esto. Y la mejor herramienta es esta agenda digital que hoy lanzamos orientada de la siguiente manera. En primer lugar, gobernanza y marco normativo para disponer de un entorno habilitador, normativo e institucional que impulsa una sociedad digital abierta, inclusiva, participativa y basada en derechos. En segundo lugar, conectividad y acceso. Estamos implementando un plan nacional de banda ancha para conectar a todos los dominicanos y dominicanas al internet de banda ancha asequible como un medio para la inclusión social, el cierre de la brecha digital y el desarrollo de una economía digital nacional próspera que contribuya al desarrollo económico y social sostenible. En tercer lugar, y como vector de esta agenda está el gobierno digital. Estamos logrando la eficiencia y transparencia de la administración pública mediante el uso y adopción de las tecnologías digitales acercando cada vez más el Estado a la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. Otra área de trabajo de esta estrategia será la educación capacidades digitales. Desarrollaremos las competencias necesarias en la población dominicana asegurando un enfoque inclusivo que le permita usar y adoptar de manera eficiente las tecnologías digitales y formar el talento humano requerido para el desarrollo económico y social sostenible. Esto nos permitirá desarrollar la economía digital y para ello estamos elevando los niveles de competitividad y productividad de la economía nacional mediante el desarrollo e incorporación de las tecnologías digitales en los procesos productivos con un enfoque inclusivo que permita reducir las brechas existentes para la incorporación equitativa de todos los agentes económicos. También será necesario implementar trabajos y estrategias de ciberseguridad. Así estamos fortaleciendo el marco nacional de ciberseguridad fomentando la concientización y creación de entornos digitales seguros confiables y resilientes que promuevan una sociedad digital dentro de un esquema de inclusión y de respeto a los derechos fundamentales. Y por último estamos fomentando una cultura de innovación que promueva el desarrollo de iniciativas mediante el uso de las tecnologías para impulsar la productividad la competitividad y el bienestar económico y social así como promover el desarrollo sostenible. Pero amigas y amigos lo cierto es que esta carrera de transformación digital no podrá ser más como agenda aislada del gobierno. Es el momento de unirnos más que nunca a todos los sectores en una misma causa para la reactivación económica y social de nuestro país y por eso destacamos nuestro compromiso en implementar una agenda digital eficiente con un impacto significativo en todas las esferas del desarrollo partiendo del principio de la creación de capacidades y garantizando el acceso a las tecnologías como nuevo derecho fundamental de nuestro ciudadano. Apostemos todos juntos a transformar digitalmente la República Dominicana. Si hoy todos nos marcamos ese objetivo y lo conseguimos habremos conseguido transformar este país para siempre y posicionarlo para conseguir grandes metas de bienestar y progreso en un futuro muy cercano. El reto es grande pero el signo de los tiempos no nos permite fallar. Desde el gobierno haremos nuestra parte. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al pueblo dominicanos. Muchísimas gracias señor presidente. Gracias por hacer posible esta transformación. Gracias por unir gracias.